Y yo me llamo Cuchi, Leizamón Cuchi es un apodo, que yo lo utilizo de nombre, igual que es que el nombre es nada más que mejor, porque este por lo menos tiene algo mío y el nombre no tiene nada. Era un irrespetuoso respecto de la política, un irrespetuoso respecto de la solemnidad en el arte, era un irrespetuoso respecto de la academia musical, él pensó que con esa irrespetuosidad podía pensar algo mejor de cada una de esas cosas. Al concierto de campana empecé por darlo en salta. Pásanos y el que yo elijo, por lo general, cinco campanarias. Para la campana es un instrumento musical, aquí tengo que tener 26 chalos que toquen los martillos y la campana. Entonces, compramos 26 martillos, cada uno de ellos tocaba un martillo y los cuatro capos de Igoche tocaban los balajos de la campana. Hicimos cuatro movimientos y al final, cuando la Virgen está entrando, la despiden los tucumanos con una pañala. Y ahí Zampela Zamba de Vargas, que se oye clarita en la campana. Todo se puede hacer, no es problema de imaginación, solamente de darle nomás, hasta que suene.